Esto es un tema de tiempo. Las oportunidades no están, óigame bien, en las ciudades desarrolladas. No están en las ciudades desarrolladas. Las ciudades, las oportunidades están en las ciudades que están en proceso de desarrollo. Cuando voy a montar un negocio como este, en la medida que me acerco demasiado a construir en las ciudades que están muy desarrolladas, lo que estoy diciendo aquí, Rafael, es que tengo muchísimas competencias. Que para yo poder robarme la atención del público, voy a tener que remar muchísimo, porque aquí hay de todo, ¿eh? Entonces, ¿qué tengo que aprender? Cuando yo quiero ser atractivo al mercado, tengo que salirme de lo tradicional, porque el mercado tiene tanta atención, tanto ruido de gente que también quiere vender, que lógicamente, para yo poder ser relevante, tengo que ser único en ciertas cosas. Vamos a poner un ejemplo muy particular. Hay un concepto que se llama la orilla. La orilla es de un espectro de mercado, se llama en realidad. Espectro de mercado es que cuando vamos a comprar un vehículo, ¿qué vemos en el modelo 2019? Ah, que el carro tiene un aire acondicionado, que tiene mayor potencia. Tenemos cosas que ya la estamos viendo desde el 1970 y que todavía hoy, en el 2022, la tenemos. ¿Qué tiene que hacer un fabricante de vehículos para ser relevante? ¿Algún elemento, alguna cualidad tiene que tener ese vehículo que se salga de qué? De lo tradicional. En el espectro del mercado dice que vamos a analizar todo lo que existe y cuando algo que está afuera, en la orilla, que no ha existido, pues entonces eso es muy relevante. Por eso, cuando sale el vehículo que se parquea solo, todo el mundo quiere, ¿verdad? Me vuelvo muy atractivo. Es un mismo carro, tiene cuatro ruedas, pero tiene algo que no existía en el mercado. Por eso, capta la atención. Y este juego de la renta es poder yo captar la atención en un hinchillo de mercado que no es. Cuando yo me acerco a San Cristóbal y veo el mercado, ¿qué me ofrece el mercado del B&B en San Cristóbal? ¿Cuáles son las cosas que hoy me ofrece? Pues si cojo lupa, yo digo, bueno, vamos a hacer ejercicio. Yo voy a analizar en mi ejercicio cuáles son las mejores cosas que ofrece el mercado del B&B en San Cristóbal, no en Estados Unidos ni en Santo Domingo, en San Cristóbal. ¿Y cuáles son las cosas tradicionales que también ha ofrecido la renta, Alta Gracia? ¿Cómo se renta normalmente? Yo busco un abogado, me renta la casa, eso es. Esto que está aquí, este es mi espectro de mercado analizado para San Cristóbal. Si yo coloco cosas que se encuentran aquí, entre lo máximo y lo mínimo que ya existen, no le voy a llamar la atención a nadie. Y lo que voy a hacer es una guerra de precios a compartir, porque si coloco productos que se encuentran en este rango, en San Cristóbal, en las calles principales, aquí estamos, van a ver otras personas que ya ofrecen lo mismo. Y ahí lo que se llama es que es una guerra de qué? De precios. ¿Por qué le tengo yo que alquilar a Rafael? Aquí. Si yo puedo alquilar lo mismo, Alta Gracia, aquí. La gente no me está rentando el apartamento, las cuatro paredes que tengo, ¿eh? Me están rentando San Cristóbal. Rafael me dice, Calderón, yo siempre quise tener un negocio cerca de mi pueblo, cerca de mi parque. Me fui, p***, duré 20 años por allá. Y llega un punto que dice, yo quiero volver. Y lo que me da la vida es mi gente, no las cuatro paredes. Lo que me da la vida es mi ubicación, porque aquí que me siento bien. Me siento en confianza. Siendo así mucho, también son fans de San Cristóbal. Y lo que quieren estar es en la zona. Y dentro de esa zona están buscando opciones. Apartamento 1, apartamento 2, apartamento 3, que son estas que ya existen. Normalmente el que va a rentar, ¿qué va a buscar? Que está en la zona y el más barato. ¿Por qué? Porque son productos iguales. Ahora, cuando tengo cosas que se salen de la orilla de lo que tradicionalmente existe en el mercado, ahí comienzo a ser atractivo. Por eso, como dice Rafael, el amigo mío comienzo allí, hizo un edificio sin apartamento, lo estaba rentando por el método tradicional, pasó algo nuevo, que era el Airbnb, y ahora está yendo muy bien. Es algo nuevo en San Cristóbal, pero quizás es algo viejo en Europa. Entonces, yo entender lo que ha pasado en otras ciudades, es yo adelantarme a la ola. Y si yo soy el primero que ya se dio cuenta que esto aquí funcionó, y yo vengo, me adelanto el tiempo y lo hago aquí, entonces ahí no sé qué va a pasar. Entonces, esto es un tema de tiempo. Yo hablo en un video que las oportunidades no están, óigame bien, en las ciudades desarrolladas. No están en las ciudades desarrolladas. Las ciudades, las oportunidades están en las ciudades que están en proceso de desarrollo. Es un péndulo. Es así. Por un lado, tenemos las que son poco desarrolladas, y otras, vamos a ver las que son muy desarrolladas. Las capitales y las provincias que están en desarrollo. Cuando voy a montar un negocio como este, en la medida que en el péndulo, que es así, me acerco demasiado a construir en las ciudades que están muy desarrolladas, lo que estoy diciendo aquí, Rafael, es que tengo muchísimas competencias. Que para yo poder robarme la atención del público, voy a tener que remar muchísimo, porque aquí hay de todo. Si yo quiero ser atractivo en Central Park, Nueva York, está muy difícil. No tengo fuerza, Rafael, para hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que aprender? Voy aprendiendo lo que ha funcionado en las grandes ciudades, en Panamá, en Colombia, en México. No voy a hablar de Europa, ni voy a hablar de Estados Unidos, porque están como demasiado para uno, demasiado lejos. Pero voy a entender lo que ha funcionado aquí y me lo voy a llevar a las ciudades donde hay poco desarrollo, que están en proceso. Entonces, lo que estoy haciendo es adelantándome en el tiempo a la ola. Porque si funciona aquí, va a funcionar aquí. Cuando me adelanto a la ola, me acerco más a las ciudades que están poco desarrolladas y me doy cuenta de que aquí hay una oportunidad grandísima de yo ser primero y colonizar. De ser ese que hizo cosas, que se pudo adueñar de un mercado. Siempre va a haber espacio para el número uno. Siempre hay espacio para que el nobo. Lo que pasa, que yo me teme en negocio o en tipo de estructura que quizás aquí no existen, me da un miedo grandísimo. Calderón, ¿y eso va a funcionar? Porque yo no he visto aquí nada de eso igual. Y no frena. Calderón, ¿usted está seguro que...? Entonces, lo que me da paz es poder entender cómo esta gente lo ha resuelto. Y yo ahí pisar el acelerador y hacerlo yo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo digo que quiero hacer un edificio de apartamento aquí en San Cristóbal. Lo que estoy tratando de decir en mi subconsciente es que quiero aprovechar de mi terreno el 100%. En la medida que tomo el área, la profundidad y el ancho del terreno, lo tomo completico, estoy aprovechando el 100% de mi espacio. Y si lo puedo, ese espacio, multiplicar en altura, pues mejor. Pero yo soy de los que digo que lo podemos multiplicar en altura y también para abajo. Cuando yo tengo un... Esta es una persona. Este es mi terreno, ¿verdad? Para ejemplo, tengo mil metros cuadrados, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa con esos mil metros? Si yo le subo cinco niveles, pues entonces no tengo mil. ¿Tengo cuánto? Por mil. Vamos a decir que cinco mil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo aparte de subirle también le bajo más para abajo? Por cada nivel. Entonces, ya tengo seis mil. ¿Qué pasó aquí? Dupliqué el terreno. Vemos que Estados Unidos está lleno de basement. Y aquí en San Cristóbal no hay ninguno. Eso es lo primero. Porque en la medida que puedo colocar dentro de mi espacio más cantidad de apartamentos, le saco más dinero a lo que me costó estos mil metros cuadrados. En la medida que puedo subir lo más posible, lo más que me permita el suelo, el tipo de suelo, lo más que me permita la ley, ayuntamiento, la pública. Eso es lo primero. Lo más que me permita eso, porque estoy sacando más dinero. Lo que pasa con eso es que uno dice, Calderón, no, 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 no. Es que yo no tengo para hacer tanto. ¿Cuál sería el método para poder hacer eso? Hay un método que nosotros diseñamos que se llama el sistema Fast Track. Básicamente, yo primero voy a calcular en mi terreno cómo yo hago esto por etapa. Voy a tratar de construir mis cinco niveles completicos, pero por fuera, todo por fuera. ¿Qué significa eso? Bueno, que la gente pasa, pasa por esa calle, ve el edificio de cinco pisos y dice, ah, pues ya terminaron. El edificio se ve listo. A nadie se le ocurre decir, eso está vacío. O acaso uno va a Naco en Santo Domingo, el edificio está vacío. No, no, el edificio se ve hecho. Y como el edificio se ve hecho, Altagracia, que es la abogada, dice, no, pero vamos a alquilar. Y viene Altagracia y va, y después que construye el primero, por dentro solamente activa un nivel. Y aquí mete algún apartamento. Pero todos los niveles que están de aquí para arriba, ¿cómo están? Ah, por dentro. No tienen piso, no tienen pared de división, no tienen hormigón. Lo que está es precioso por fuera. Entonces, el primer presupuesto que tengo que tener, ¿cuánto me cuesta por fuera? Los seis mil. Ese es lo primero que vamos a calcular. Los seis mil me cuestan 100 pesos. Un ejemplo. Luego, el segundo que voy a poner a alquilar, lo voy a alquilar, no abajo, Altagracia, sino lo voy a mandar para el último piso. Les explico ahora por qué. En este último piso, voy a hacer el presupuesto cuando me cuesta ese por dentro. Y este es lo segundo sin peso. Le digo que tienen que estar en el segundo piso porque de la renta de aquí, ¿qué vamos a hacer con el cine? Lo vamos a mandar para abajo. Y con esta renta, Altagracia va a venir y va a terminar por dentro del otro apartamento. O con el dinerito que le vaya entrando a Rafael. Pero ya lo puedo construir porque este que se mudó aquí o estos que se muevan aquí no le molestan porque sencillamente están trabajando dentro de un apartamento. Piso, puerta, ventana, blanco, sino tranquilo. Cuando activan estos dos de abajo, entonces van a coger el dinero de aquí arriba, el dinero de abajo y se van con estos dos de abajo y lo van a montar aquí abajo. Y así van. Pero necesito comenzar con el de arriba porque es más fácil, más barato después de desarrollar abajo. Si comienzo abajo, voy a tener que pasar a través de ellos para poder subir. Mientras tanto que están arriba, no tengo que pasar a través de nadie. Hago, meto materiales, no tengo que pagar para subir el material, me sale mejor. Y esta gente, como están arriba, tienen menos ruido, están más seguros, no le da el polvo. Están por allá arriba. Entonces de esa manera, yo comencé a hacer que los mangos que me de la mata, los siembro en el terreno del lado. Entonces todo comenzó por yo orientar los recursos en la dirección correcta. Si llevamos eso a una escala de valor, como Calderón, yo ya la experiencia me lo dice ya. El paso fundamental, donde todos antes nos equivocábamos en el tiempo. Paso número uno es ¿a quién le vendo? ¿a quién le rento? Ya vimos el nicho del mercado, el nicho, que es lo que están fuera a través de algo novedoso, que es el Airbnb. Después de ese nicho, paso dos, ¿qué hay de competencia aquí? Entonces veo que la competencia aquí en Calderón son fulano, 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 muy poca. ¿Cuáles son las debilidades que tiene la competencia? ¿En qué tan flojo? ¿Qué le falta? La detecto y ahí esto es lo que sufren. Cuando yo entré al Airbnb, alquilé un apartamento en San Cristóbal y no tenía esto y la gente comienza a quejar. Ya decían los reviews y acababa con el apartamento. Yo cojo todo eso review, lo interiorizo. Si yo puedo entender todas las quejas que escribieron ellos mismos en el mercado cuando alquilé un apartamento que no se sintieron bien, yo puedo saber exactamente qué son las cosas que tengo que impulsar en lo mío. Si se quejaron de que no tenían esto que yo voy a poner en mi apartamento, si se quejaron de que tenían que subir una escalera por cuatro pisos, pongo un ascensor. A la queja le pongo una solución. De escalera, entonces ahí, ok, convierto la queja. Paso tres, después que convierto todas las quejas, ¿cuáles son las cosas que estoy copiando de los países que están más para adelante que han funcionado? Y le meto aquí cuatro upsellings más. Entonces, aparte de convertirme en la pirina de esos dolores, ahora me hago con heteroides más fuerte. Paso cinco, ¿cómo puedo mutarme en el tiempo? Cámbiame. Paso seis, ¿qué tan atractivo soy a nivel de fachada? ¿Qué tan único soy? El ego. Y el último paso, ¿cómo lo llevo en etapa a este proceso? En función al presupuesto que tenemos en el bolsillo. Ya. Yo hablo mucho, ahora es para que tengan idea. Antes, no tenía muchas posibilidades. Ahora el internet nos ayuda mucho a escuchar diferentes puntos de vista, diferentes vertientes y no decir, yo mismo dame cuenta. Uno se da cuenta, alta gracia. Hay algo en el corazón que me dice, pero es como que es por ahí. O no, no es por ahí. Uno mismo, por eso estas charlas, estas entrevistas, lo que buscan es, no es que lo hagan como yo diga. Yo pudo haber llegado aquí y decía, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto, esto, esto. Yo soy el arquitecto. No, no, vamos a entender por qué antes fallábamos, dónde antes tropezábamos, cómo hemos metido la pata y cuál es la nueva forma de hacerlo para que eso no pase. Y ahí sí. Siempre, siempre tenemos miedo. Vivimos siempre con el miedo. Claro, es humano el miedo. Eres humano. O sea, mire, tenemos miedo. Es humano. Y hoy alguien decir, se le tiene miedo a la oscuridad, se le tiene miedo a la muerte, se le tiene miedo a la soledad. Vivimos con un miedo, ¿sabes? Un miedo. Y a veces ese miedo es que a nosotros no nos permite despegar. No nos permite conseguir las cosas. ¿Cómo diluyo el miedo? Antes, hacíamos un edificio, teníamos el terreno, vamos a hacer un edificio y construíamos el edificio. Estaba el edificio hecho, muy bonito, Altagracia, en el paso uno, lo comenzó a publicar, ¿verdad? Comenzó a hacer ruido, comenzado en las redes sociales por Airbnb, a llevar mensajes. O sea, el paso dos, el edificio hecho. El paso tres era que cuando la gente, el mercado, se enteraba que esto existe, el mercado lo veía, decían, yo no quiero y yo me quedaba con un pasivo de ese tamaño. Eso es lo que pasaba antes. Construíamos un edificio, a veces rentaba. Construíamos un apartamento, a veces vendía. Y después, si no se vendía, nos quedaba un pasivo de ese tamaño. ¿Sí o no? ¿Cómo nos apalancamos de la tecnología para bajar el miedo? Y es que el proceso, la ingeniería debe ser al revés. Cuando tengo el terreno, antes de arrancar a construir, primero voy al mercado y veo lo que no le gusta, lo que me van a decir que no, como pasó aquí. Si entiendo lo que no le gusta, pues puedo saber lo que sí le gusta. Y comienzo a hacer un edificio en función a sus gustos, a lo gusto mío. Después que hago el edificio según su gusto, a este mercado que está aquí, en el segundo paso mío, le muestro el edificio de sus gustos y mostrándoselo en un diseño TRD, mostrándoselo en plano, en papel, en un video, listo. Me dicen, sí, me gusta el edificio, me gusta el precio y quiero rentar. Y el mercado saca de su bolsillo un avance y le dice, al tener que se dame uno en un año. Entonces, ya cuando él sacó dinero de su bolsillo, la cuestión es seria. Yo estoy seguro que el mercado quiere. Y siendo así, esta fórmula la llevo a un proceso de estructura y esto es lo que repito en el terreno. Y cuando está hecho, pues ya no tengo miedo porque ya yo lo pre-vendí. Hice un prototipo antes de meterle un blog a esto. No como antes, que hacíamos el edificio para ver si se vende. No, yo hago mi edificio un diseño estructural, un video 3D en la tecnología. Se lo muestro al mercado. El mercado me abraza. El mercado saca su dinero, me separa uno, me pre-vende, me quiero. Entonces, ahí yo hago esa fórmula y la construyo. Pero ya cuando vengo a construir, tengo mi gente ya. No salgo a tirar este tiro al aire. Yo voy al grano. Veían a Rafael sin miedo. ¿Qué dicen? Vamos a comenzar a construir una vez. Vamos a demoler, vamos a subir, vamos a subir, como sea. Y hacían esto, el paso uno. Porque lo que estaban buscando el conductor era cobrar él la estructura. Beneficiarse él y que después, cuando llegue en esta etapa, Rafael se vea como él pueda. Ya yo estoy de viaje, entonces ya tengo mi dinero. Estoy de viaje, se olvide ya a Rafael que no me llame ni le coge el teléfono. No se lo cojo a Rafael, porque ya yo logré. Entonces, conmigo, es entender lo que pasaba antes, cómo yo lo voy a hacer al revés, cómo yo ayudo a Rafael a que lo logre, matando el miedo. Comenzando de aquí para atrás. De este punto para atrás. Me entendieron. Entonces, ahora, lo que eso antes no hacía mucha gente, decían, yo no me voy a poner a explicarle a Rafael todo esto, porque va y no me entiende y no hace el edificio. Y si no hace el edificio, pues yo no cobré. No.